Puedes decir que te he sido de acá a papá, a mamá y a la universidad Y así por una vez esta noche divertirnos cantando en mi coche Hoy puedo morir de amor Hoy puedo morir de amor Hoy puedo morir de amor Te deseo, te prometeré Voy a amarte para siempre Ten confianza No te voy a fallar Nos enredamos y acordamos algo más Yo veré y tú verás Si terminamos lo que acabas de empezar Apenas son las doce, yo sé Que hace poco me conocen, no sé Si es mejor seguir bailando, bailando un ratito más O si nos vamos a mi casa ya Apenas son las doce, yo sé Que hace poco me conocen, no sé Si es mejor seguir bailando, bailando un ratito más O si nos vamos a mi casa ya Tú dime que yo te sigo Tú dime que yo te sigo Sí, 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 sí